Hemos tenido la discusión del caso Farmanova aquí en la Facultad de Comercio y Gestión. Nos hemos encontrado más de 200 estudiantes del grado de Marketing e Investigación de Mercados con la compañía de seis profesores que formamos. Parte de un proyecto de innovación educativa y también ha estado el director de Marketing de Farmanova con nosotros que ha venido como docente invitado. No ha sido una conferencia coloquio, sino ha sido una clase. Por tanto, la venia docente y la teníamos los profesores. Se ha seguido un rigor académico y hemos seguido el método del caso. Para conseguir este caso, Farmanova, ha habido una preparación exhaustiva, han participado un grupo de alumnos y también profesores desde la disciplina de operaciones, de Marketing de Servicios, de Comunicación Cogia. Para preparar el caso, se hicieron dos visitas a COFARAN, que es una cooperativa de distribución farmacéutica de primer grado, y allí pudimos analizar toda la logística del transporte y almacenaje de los medicamentos. También los alumnos han estado colaborando en la redacción del caso. La innovación educativa, de manera general, nos permite alcanzar el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un 90% del gasto farmacéutico. Un 90% del gasto farmacéutico lo asume ¿quién? El Estado. Económicamente… Unas son del primer grupo y otras del segundo grupo. O sea, tenemos cooperativas de primer grado, nueve, que se integran en una de segundo grado. Oye, si somos nueve cooperativas y compramos mil millones de euros, tenemos más fuerza que si somos una que a lo mejor facturo 200 o 300 millones de euros. ¿Vale? Algo más, Sergio, además… …que no nos pagan. Y sabéis el problema que tenemos, por ejemplo, en Andalucía, que nos están pagando a tres meses. ¿Qué significa esto? Que la farmacia está soportando con su patrimonio tres meses de pago. El 80-90%. Fijaros lo que estamos hablando. Incentivo, ha dicho, sentirse útil. Datos objetivos, hechos, no percepciones, no interpretaciones. Generar tráfico. Al final, Farmanova, ¿tú qué tienes que hacer? Dar servicio de distribución logística. Hace que tengan un servicio añadido, un valor añadido respecto a sus competidores. Es un servicio bastante diferencial. Lo tiene difícil en cuanto a competir, ¿no? Ya que el precio no puede establecer precio, no puede influir sobre los precios, por lo tanto, solo le queda la salida servicio para poder ganarse a sus pacientes. Hemos aprendido mucho sobre la empresa en sí, su forma de trabajar. Y, básicamente, también en esta conferencia hemos aprendido sobre nuestros compañeros. La pregunta, ¿cómo Farmanova va a enfrentar los nuevos desafíos del futuro? Yo creo que los futuros desafíos son cómo enfrentar la crisis económica y cómo adaptar el negocio a la crisis. Y cómo their main clients are governments y they are a crisis. Y they have to find new ways of being profitable and be successful en un cambio de cambio.